Estudiantes, cordial saludo. Vamos a realizar en este material una explicación sobre la forma en que haríamos un trabajo con normas APA sin utilizar la plantilla, al menos en su forma básica, en su forma más sencilla. Entonces, obviamente comenzamos por acá, ingresamos a Microsoft Word e ingresamos a un documento completamente nuevo. Entonces lo primero que tenemos que hacer es la portada, o bueno, la configuración general de todo el trabajo. Entonces comenzamos con el diseño de página, el tamaño de la hoja, seguimos con las márgenes, vamos a colocar 2,54 centímetros en cada una de las márgenes. 2,54 centímetros equivalen a una pulgada. Bueno, va a aceptar. Listo. La orientación la tenemos que es vertical. Perfecto. Ahora vamos al tipo de letra. Vamos a seleccionarlo en Tiny Roman. Listo. Ahora el tamaño de la letra es 12. Correcto. Vamos entonces a configurar, a empezar a realizar primero la portada. Listo. Entonces aproximadamente debemos de dejar unos 5 centímetros del borde de la hoja, de este borde, al título. Aquí vendría entonces el nombre del trabajo, listo. Luego del nombre del trabajo, vendrían entonces los nombres de los integrantes de quien presenta el trabajo. Entonces vamos a colocar aquí presentado por dos puntos y aquí colocaríamos los nombres. Vamos a colocar nombres ficticios. Entonces, José Manuel Camargo Vélez. Y la otra persona es Ángela María Vélez Chavarriaga. Correcto. Ahora vamos a colocar el nombre del profesor. Entonces vamos a colocar aquí profesor. Dos puntos. Y nos inventamos un nombre del profesor. Entonces, Tomás Alberto Giraldo Giraldo. Listo. Ahora vamos a colocar el nombre de la asignatura. Asignatura. En este caso voy a colocar gestión básica de la información. Listo. Más hacia abajo voy a colocar entonces corporación universitaria. Minuto de Dios. Vamos a colocar aquí facultad de ingeniería. Vamos a colocar acá el nombre de la carrera, por decir algo, tecnología en informática. Vamos a colocar Bello 2015. Listo. Si hacemos un zoom, podemos ver más o menos hasta donde nos llevamos. Nos gastamos la hoja. Todo esto, todo absolutamente, todo va centrado. Entonces inmediatamente lo selecciono y lo centro. Correcto. Otro detalle es que no van tantos espacios entre un elemento y otro. Entonces voy a colocar aquí, por ejemplo, voy a colocar aquí, por ejemplo, que el interlineado es sencillo y que no hay espacios entre párrafos. Correcto. Lo mismo voy a hacer acá, lo mismo voy a hacer acá, lo mismo, acá en la parte final de la portada. Como pueden observar entonces, prácticamente ya está lista la portada. Voy a cambiar aquí el nombre del trabajo, voy a colocar, por ejemplo, introducción a la psicología. En las normas APA no hay unas medidas exactas para la portada. Lo único que se pide es que el contenido de la portada esté distribuido vertical y horizontalmente. Porque horizontalmente, pues todos los elementos van centrados y horizontalmente ya es cuestión de que manejemos un poco los espacios verticales entre uno y otro elemento hasta dar más o menos o aproximadamente con la parte final de la hoja. Entonces creo que ahí quedó perfecta la portada. Observen que está distribuida uniformemente. Correcto. Que es bastante sencillo. Lo que pueden hacer también es colocar en la portada, se coloca el logotipo de la institución donde se realice el estudio, en este caso en Uniminuto. Entonces yo tengo una imagen acá, entonces le voy a decir insertar imagen. Voy a ir donde específicamente tengo las imágenes. Y aquí abajo la tengo. Una imagen bastante grande, pero obviamente yo le cambio el tamaño, un poco más pequeño. Listo. Le voy a disminuir unos espacios porque obviamente me pasó a la otra hoja. Entonces, correcto. Ahí ya tengo entonces una portada correctamente hecha para las normas APA. Voy a disminuir este otro espacio. Listo. Voy a hacer ahora un salto de página. Para hacer un salto de página puedo utilizar la combinación de teclas CTRL-Enter o por acá por diseño de página. Vengo aquí en saltos y le digo que voy a hacer un salto de página. Entonces, eso voy a hacer. Y aquí está entonces la nueva hoja. Aquí me aparece esta marca que indica que hice un salto de página. Listo. Aquí voy a comenzar a hacer entonces la tabla de contenido. Voy a colocar aquí aproximadamente tabla de contenido. Este vendría a ser un título principal. Los títulos principales en normas APA van centrados y van en negrilla y en minúscula. ¿Correcto? Voy a hacer entonces, voy a alinear este texto de aquí abajo. Lo voy a alinear a la izquierda porque obviamente la tabla de contenido cuando yo la coloque no va a quedar centrada. Entonces, al igual que voy a hacer con esto. Eso, perfecto. Y ya puedo hacer aquí un salto de página para el otro elemento. Entonces, le doy Enter y ya estoy, le doy CTRL-Enter, perdón. Y ya hice el salto de página. Recuerden que le pueden dar CTRL-Enter o le pueden dar por acá por diseño de página, salto y seleccionar esta opción. Y es exactamente el mismo resultado. Bueno, a continuación entonces vamos a colocar el resumen. Voy a colocar un espacio prudencial, 2, 3, Enter. Así como acá que me indican aproximadamente 5 centímetros del borde de la hoja. Voy a escribir resumen. Le doy Enter, Enter. Y voy a dejar un espacio. Y entonces este resumen debe ir centrado, debe ir en negrilla. Voy a ponerlo un poco más grande para que lo vean mejor. Y ya aquí voy a configurar el par. Para el resumen, se configura de esta manera. Simplemente aquí en párrafo, observen. Bueno, ya tenemos la letra Tiny Roman de tamaño de 12. Pero en párrafo entonces lo voy a determinar. Párrafo es, el interlineado es doble. El espaciado es 12 anterior, 12 posterior. La alineación es izquierda. Y nos lleva absolutamente nada más. Le damos a aceptar. Y ya podemos comenzar a escribir tranquilamente. Uno de los aspectos, aquí ya podríamos comenzar a escribir el resumen. Pero uno de los aspectos importantes es que, recuerden que el resumen lleva un concepto que se llama palabras claves. Dos puntos. Y lo ponemos en negrita. Y aquí se escribirían las palabras claves separadas por coma. ¿Cierto? Quitémosle la alegrilla. Separadas por coma. Listo. Voy a dejarlo tal cual. Listo. Y aquí voy a hacer otro salto de página. Miren que pasar de una página a otra no es con enter, enter, enter. Hasta que aparezca la nueva página. Sino que si le da es control, enter. O diseño de página, salto, insertar, salto. Y le voy a decir control, enter. Y ahí estoy. Nuevamente, el otro elemento de las normas APA es el abstract. Lo voy a manejar exactamente igual. Voy aquí a colocarle centrado, negrilla. Y ya voy a colocar aquí entonces, voy a colocar la configuración. La configuración, nuevamente la misma configuración. Es doble, espaciado, doce, anterior y posterior. Y listo. Aceptar. Y ya aquí puedo colocar entonces, ya aquí puedo colocar el hasta. Aquí los keywords, o sea las palabras claves. Y irían aquí separadas por comas. Esto va en negrita. Lo coloco en negrita. Y aquí hago entonces un salto de página. Control, enter. Y ya estoy en el otro elemento. Para que vean que me sigue acompañando entonces el salto, el interlineado que había colocado allá arriba. Y este me va a seguir sirviendo obviamente. Entonces aquí voy a colocar introducción. Es el otro elemento que sigue. Esta introducción va centrada y en negrita. Correcto. Y entonces aquí comenzaría a escribir la introducción. Pero la introducción si le añadimos en la configuración otro elemento adicional. Y es que tiene una sangría especial en la primera línea. Vean por donde lo hago. Voy a volverlo a repetir. Aquí donde dice párrafo. Correcto. Vengo aquí a sangría especial. Primera línea. Y vamos a colocarle 0,9. Y ya esto está en 12. Interlineado doble. Perfecto. Le doy a aceptar. Y aquí comenzaría a escribir. Entonces aquí cometí un error. Borré algo que no debía. Entonces voy a volverlo a hacer. Aquí sangría en la primera línea. Me da 0,9. Le voy a aceptar. Listo. Vean. Aquí puedo comenzar a escribir tranquilamente. Ya con las normas actual. Voy a dejar este espacio. Voy a hacer un salto de página. Control Enter. Y después de la introducción vendría ya el cuerpo del trabajo como tal. Entonces aquí colocaría el mismo nombre que coloque en la portada. Vamos a ir a mirarlo. Introducción a la psicología. Entonces aquí voy a colocar. Introducción. A la psicología. Correcto. Y este título como es un título principal. Diríamos de primer nivel. También va centrado. Y va en negrito. Aquí comenzaría entonces a escribir ya mi trabajo normalmente. Todo este espacio para insertar las citas. Insertar imágenes. Para insertar todo el texto. Copiar todo el texto que sea necesario. Voy a mostrar un detalle. Cada vez que vayan a sacar información de internet. Lo van a hacer de la siguiente manera. Supongamos que. Supongamos que vamos a. Vamos a internet. Vamos a buscar sobre. Un texto sobre. Psicología. Cultura. Y sociedad. Vamos a ver. Nos aparezca algo interesante. De pronto. No sé si es. Perfecto. Perfecto. Voy. Supongamos que. Voy a sacar un. Pedazo de información de acá. Digamos que. Lo. Necesito. A manera de cita. Y todo lo demás. Simplemente lo que quiero es explicarles. Cómo. Quiero explicarles cómo. Pasar información. De internet. A una página. A un documento de Word. Ya lo seleccioné. Clic derecho copiar. O control C. Me voy para. El archivo de Word. Y al pegarlo. Entonces. Yo no lo pego de una vez. Sino que le digo pegar. Pegado especial. Texto sin formato. Aceptar. Y miren que. De inmediato. El texto. Adopta las características. De. Del documento. No hay que hacer cambios. No hay que cambiar. Tipo de letra. Sino que él adopta. Absolutamente. Todo. Todo. Las características. Todas las características. De que previamente. Le habíamos dado al documento. Así podría seguir. Tranquilamente. Supongamos que aquí. Paso a un. A un párrafo nuevo. Nuevamente. Vengo acá. Voy a ir a. Puedo ir a otra página. Puedo. No sé. Puedo. Supongamos que. Voy a necesitar. Este otro. Este otro pedazo. Control C. Nuevamente me paso por acá. Nuevamente. Pegar. Pegado especial. Texto sin formato. Aceptar. Entonces. Miren como está aquí la sangría. Miren que. Está alineado a la izquierda. Miren que no está justificado. La separación entre párrafos. Esta separación. La separación entre líneas. Que es doble. Correcto. Bueno. Y así seguiría yo. Escribiendo. Escribiendo mi. Trabajo. Insertando las citas. Insertando. Insertando. Las figuras. Los gráficos. Y todo lo demás. Las que necesitará. Necesitará. Insertar. Correcto. Una cosa muy importante. Entonces. Es que dentro del trabajo. Pueden haber. Pueden haber. Digámoslo así. Subtítulos. Correcto. Esos subtítulos. También tienen una configuración. Que habíamos mirado. En la plataforma. Ustedes tienen allá en la plataforma. Un documento. Donde les hablan. Qué características. Tienen los títulos. De primer nivel. De segundo. De tercero. De cuarto. Correcto. Entonces. Supongamos que aquí va un título. Que dice sobre. No sé. La población. Y la psicología. ¿Correcto? Entonces. Este título. Un título. Que tiene unas características. Especiales. Como les digo. Ustedes. Aquí en la plataforma. En la plataforma virtual. Pueden venir. Acá. Y seleccionar. El archivo. Que dice. Normas. APA. Iniciales. Documento. Si ustedes abren. Este documento. O no es necesario. Que lo abran. Simplemente. Le hacen un clic. Y aquí va a aparecer. Una vista previa. Del documento. Esperamos un momento. Aquí ya apareció. Y como pueden observar. Aquí. Hablan sobre. Los. Los. Los títulos. Y subtítulos. Cierto. Títulos de primer nivel. En este caso. Vamos a hacer. Un título de segundo nivel. Y los títulos de segundo nivel. Van alineados a la izquierda. Y en negrita. Entonces. Basta. Sencillamente. Con que este título. Lo pongamos. En negrita. Y obviamente. Esta sangría que tiene. Pues no la lleva. Entonces. Vamos a decirle. Párrafo. Sangría. Ninguna. No lleva ningún tipo de sangría. Le damos a aceptar. Y ahí. Me quedó. Un título de segundo nivel. Correcto. Aquí. ¿Qué iría? Aquí. Quería. Aquí iría el texto. Correcto. Vamos a sacar otro pedazo de texto por acá. Como les digo. En este caso. Lo estoy haciendo así. Para efectos de velocidad. Correcto. Pero obviamente. Esta parte. La deben de digitar ustedes. Como parte del trabajo. Listo. Texto sin formato. Y ahí me quedo. Miren como queda conformado. Miren la estética. Como va quedando el trabajo. Correcto. Le voy a quitar en este momento. El icono de mostrar todo. Para que observen como el trabajo va teniendo. Una buena estética. Muy limpio. Muy claro. Bien llevado. Correcto. Voy a volver a activar entonces el icono de mostrar todo. Y voy a hacer un título de tercer nivel. Voy y me fijo. Por si de pronto se me olvida. Los títulos de tercer nivel van alineados a la izquierda. Tienen negrita y tienen una sangría de cinco espacios. Entonces lo voy a hacer. Voy a hacerlo entonces. Entonces voy acá. Voy a colocar un título que diga por ejemplo. La población. En los países. Subdesarrollados. Correcto. Y entonces este título. Me dicen. Va en negrita. Va en negrita. Veanlo acá. Ya lo tengo. Alineado. A la izquierda. Pero con una sangría. De cinco espacios. Entonces le voy a tener que poner una sangría. Cierto. Entonces esta sangría la quito. Si la tiene pues previamente. Si le han dejado el formato. Y esta sangría. Entonces vamos a colocarle una sangría. De cinco espacios. Aproximadamente sería cinco espacios. Listo. Entonces le damos a aceptar. Y ahí está lista. Y ya puedo comenzar. A seguir. Digitando esta parte. De este tercer nivel. De título de tercer nivel. Lo voy a hacer efectivamente. Supongamos que esta parte la voy a digitar. Yo. Entonces. Pegar. Pegado especial. Texto sin formato. Aceptar. Continúo. Y ahí voy en el trabajo. Si lo ven como. Voy elaborando un trabajo con normas APA. Partiendo. De un archivo completamente en blanco. Sin utilizar plantillas. Sin utilizar nada. Aquí. 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 Pude. Pude haber colocado. Por ejemplo. Un resumen. De hecho. Lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Me voy a devolver un poquitico. Me disculpan. De pronto el desorden. Pero. Pero voy a aprovechar. Que tengo esta página aquí. Para mostrarles a ustedes. Cómo quedaría el resumen. O sea. La carácter. La. La forma estética. Cómo quedaría el resumen. Recuerden que un resumen. De un trabajo de normas APA. Debe tener. No. No más. De 120 palabras. Entonces. Voy a decirle. Pegar. Pegado especial. Texto sin formato. Aceptar. Y observen. Cómo quedaría el resumen. Puedo quitarle un enter de aquí. Para que quede un poco más estético. Y las palabras claves. Voy a colocar en este caso. Psicología. Coma. Ciencia. Coma. Sociedad. Coma. Población. Ok. Estas palabras no van. En negrita. Por lo tanto. Voy a quitar esa negrita. Correcto. Listo. Y. Entonces. ¿Qué ocurriría con el abstract? El abstract. Pues obviamente. Habría que traducirlo. Al inglés. Yo me lo voy a llevar. En este momento. Para esta explicación. Yo no les recomiendo. Absolutamente para nada. Que utilicen. El traductor de Google. Porque es bastante. Bastante mal. En su. En su resultado. Entonces. Voy a colocar aquí. Que voy a traducir. Del español. Al inglés. Pego el texto. Inmediatamente. Aquí ya me aparece. En inglés. Lo selecciono. Lo selecciono. Control C. Y. Lo voy a pasar. Obviamente. Aquí al abstract. Acá lo paso. Le digo. Insertar. Perdón. Disculpen. Le digo. Pegar. Pegado especial. Texto sin formato. Miren. Que ya no es copiar. Y pegar de una. Sino que hay que pasar. Por este otro paso. Le damos a aceptar. Y ahí quedó. Perfecto. Listo. Lo mismo. Debo de hacer. Entonces. Con. Las palabras. Claves. Voy a. Pasarlas. También al traductor. Voy a pegarlas acá. Y aquí ya me aparecen. En inglés. Control C. Y. Me vengo entonces. Para el abstract. Y. Pegar. Pegado especial. Texto sin formato. Y aceptar. Como pueden ver. Entonces. Ya llevo. Resumen. Portada. Resumen. Abstract. La introducción. Me queda bastante fácil. Cuando. Tengo oportunidad. De sacarla de aquí. Pues porque. Obviamente. Voy a copiar. Y a pegar. Todo esto es un ejemplo. Creo que. Ustedes. Me sabrán entender. Por qué estoy haciendo esto. Es cuestión de. De velocidad. Simplemente. Entonces voy a seleccionar hasta aquí. Control C. Me paso por acá. Me ubico. Le digo pegar. Pegado especial. Texto sin formato. Aceptar. Y ahí está la introducción. Listo. Bueno. Continúo. Voy a darle una mirada general a mi trabajo. Miren como va la portada. Todavía no he hecho la tabla de contenido. Ya está listo el resumen. Elastra la introducción. Y ya llegó parte del trabajo. Cierto. Ya llegó parte del trabajo. Esta es entonces. Un título. Esta es la configuración de un título de nivel 3. Supongamos que aquí vamos a hacer un título de nivel 4. Supongamos que vamos a colocar. La ciencia. Como. Arte. En la población. Título que me estoy inventando aquí. Entonces. Igual. Me voy a fijar. Exactamente. Como son los títulos de cuarto nivel. Van alineados a la izquierda. En letra negrita y cursiva. Entonces voy a colocar. Letra negrita y cursiva. Correcto. Y tienen una sangría. Y un punto al final. Entonces. Yo voy a colocar el punto al final. Eso fue otra cosa que se me olvidó acá. En el título de tercer nivel. Llevan un punto al final. Me disculpan por favor. Y. Nos falta un tercer elemento. Y es que tiene una sangría. De 5 espacios. Entonces. Voy a quitar. Esta sangría especial. La coloco en ninguna. Observen. Y aquí coloco una sangría. De 5 espacios. Me voy a aceptar. Y ya tengo un título de cuarto nivel. Y ya puedo digitar aquí tranquilamente. La información que necesite. Entonces en este caso. Nuevamente me voy a sustraer. Un pedazo de información de acá. Correcto. Y. Voy a pegarlo. Pegado especial. Textos y formato. Aceptar. No quiero crearles. La falsa idea. De que los trabajos. En normas app. Y en word. Se hacen. Copiando y pegando todo. No. Simplemente. Vuelvo y repito. Simplemente. El texto lo hago. De esta manera. Por hacerlo más rápido. Y más. Velozmente. Correcto. Vamos a un último título. Que es el título. De quinto nivel. Vamos acá. Al documento. Donde tenemos la información. Y me dicen. Que es alineado a la izquierda. Cursiva. No lleva negrita. Una sangría de cinco espacios. Y con un punto. Al final del título. Entonces. Supongamos que el título es. Es. La sociedad. Y la cultura. Como. Psicología. Ok. Entonces. Lo selecciono. Me dicen que va. En cursiva. Va. Con una sangría. De cinco. De cero coma cinco centímetros. Y aquí en especial. Le digo que ninguna. Le voy a dar entonces. Aceptar. Lo demás queda igual. Y ahí está. Y. Nuevamente. Me voy a. Llevar. Un pedazo de información. De acá. Un pedazo más grande. Control C. Pegar. Pegado especial. Texto sin formato. Aceptar. Y. Ok. Miren entonces. Mi trabajo. Con norma Zappa. Tiene una estética. Le voy a quitar. En este momento. El mostrar todo. Para que lo vean. Miren que está bien distribuido. Miren que no hay espacios. En. Donde no deberían estar. Todos los espacios. Entre un párrafo y otro. Están bien delimitados. Los títulos de primero, segundo y tercer nivel. Están bien organizados. Este es de primero. Este es de segundo. Este es de tercero. Este es de cuarto. Y este es de quinto nivel. Correcto. Muy bien. Ok. Supongamos que. Ya terminé mi trabajo. Entonces. Voy a hacer las conclusiones. Entonces. Debo de encender el mostrar todo. Le voy a dar control enter. Y. Voy a colocar aquí las conclusiones. Conclusiones. Correcto. Entonces. En estas conclusiones. Nuevamente. Como es un título de primer nivel. Y los llevo centrado. Le coloco negrita. Y. En el texto. Voy a colocar. Entonces. Voy a colocar entonces. Un párrafo. Que. Nuevamente. Me voy a sacar. De aquí. Supongamos que estas serían las conclusiones. En otro video. En otro material. Les había comentado. Que las conclusiones. Podrían ser. Ya sea individuales. O todas. Que. En un solo párrafo. Le voy a decir. Pegar. Pegado especial. Texto sin formato. Aceptar. Y. Aquí me faltó. Seleccionar la N. Yo mismo se la coloco. Y. Perfecto. Bueno. Esas serían las conclusiones. Bueno. Viene otra página nueva. Aquí ya saben. Cómo es que la hago. Simplemente le doy control enter. Y. Aparece una página nueva. Y vendría entonces. En la bibliografía. Es muy importante la bibliografía. En la bibliografía. Pues obviamente. Están todas las referencias bibliográficas. Que utilicé. Dentro del documento. Esta parte. Esta parte. Pues la puedo hacer manual. La podría hacer. Tranquilamente manual. Pero yo les. Recomiendo. Definitivamente. Recomiendo. Que esta parte. Se haga directamente. Por acá. Por Word. Utilizando. La fecha referencias. Bibliografía. Y. E insertar bibliografía. E insertar bibliografía. Sin embargo. Para poder hacer este procedimiento. Para poder hacer este procedimiento. Debí haber utilizado correctamente aquí. Las citas dentro del texto. Dentro del cuerpo del trabajo. Dentro de esta parte. No lo hice. Porque para este video. Y para este material. No. 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 No tenía planeado hacerlo. Por lo tanto. Entonces. La bibliografía. Que vendría aquí. Entonces. La vamos a dejar así. Este sería un trabajo. Con norma Zappa. Partiendo. Ya no de una plantilla. Sino que partiendo. De un archivo totalmente en cero. Faltaría entonces. Aquí arriba. Colocar la tabla de contenido. Que también. Les recomiendo. Que se haga a partir. De un procedimiento. Está por acá. Es el que dice referencias. Tabla de contenido. Insertar tabla de contenido. Que hace parte de otro material adicional. De otro video adicional. Que luego. Les mostraré. Bueno. Vieron que. Si es posible. Hacer un trabajo. Con norma Zappa. Sin utilizar. La plantilla. La plantilla. Que se les proporciona a ustedes. En el caso. En un momento determinado. Que lo necesiten. Estas son como. Las. Las normas básicas. Bueno. Espero que. Estén. Muy bien.